Un nuevo hecho de sangre se registró en el departamento del Cesar. Delincuentes motorizados irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio 18 de febrero de Bosconia y dispararon indiscriminadamente contra los que allí se encontraban. En esta acción criminal falleció Jair Antonio Martínez Muñoz, conocido como Niño Pequeño, debido a que una de las balas le impactó y le perforó un órgano vital. Martínez, quien vivía en Unión Libre, celebró su cumpleaños la noche anterior al trágico evento. Además del fatal desenlace, la madrastra de la víctima Mireia Elena Polo Gutiérrez sufrió una herida superficial en el abdomen, mientras que su pareja sentimental, Dorcéis Rosendo Medina Quintero, de 34 años, resultó herido en el brazo y la pierna izquierda. Estas personas fueron trasladadas a la clínica Sinais Vitaes, donde se encuentran recibiendo atención médica. La víctima fatal presentaba antecedentes judiciales por el delito de hurto en hechos ocurridos en el año 2015. La investigación de este caso quedó a cargo de los agentes del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía, quienes mediante las pesquisas tratarán de dar con el paradero de los responsables. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.